Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Papadri, aquí estamos en un vídeo de mi colección de latas de Monster Energy He hecho un vídeo así un poco caserillo, un poco cortito para enseñaros un poco todo el desfile de latas que tengo hoy de Monster Bueno, ahí veis que son las versiones rehab, que son latas de bebida que no tienen gas, son las que más me gustan, porque no tienen gas, no te hinchan en la barriga Vemos ahí Pink Lemonade, té rojo, naranjada, té de melocotón, son latas extranjeras la mayoría Después vemos ahí el Reaper, que es un clásico, la South, que es un clásico que tenemos aquí en España También estaba, a ver si enfoca, se enfoca ahí un poquito, a ver, ahí, ahí, ahí La Chaos, que es otra lata extranjera, luego diferentes versiones de la bebida normal La Mega Monster, la lata un poco más grande La Muscle, que es una bebida así tipo proteína, como esas que utilizan los cachas de gimnasio, pues de ese estilo La de Valentino Rossi, también muy mítica Las Sin Calorías, que también se venden aquí en España La Cuba Lima, que es una que me ha flipado, tiene un sabor impresionante, sabe como una especie de Coca-Cola, una cosa así Súper sabrosa La Naranja, la Azul, que la Azul no se vende aquí en España, pero está a punto de llegar Eh, Punch, la Extra Strength, bueno, hay algunas que ya ni me acuerdo de ellas Estaría ahí, pero ya ni me acordaba de ellas Eh, tenemos ahí la Unleather Eh, Ultra Res, que es una que también ya está en España, desde hace tiempo A ver, ¿a dónde vamos? Bueno, aquí arriba, aquí arriba, venga La Uber Monster, que es con cerveza Es Monster con cerveza En Alemania se ve que flipas La Punch, otra versión de la Punch La, esta, la Juice Chaos de naranja, que sabe increíblemente La Import, que es otra lata diferente del Monster con sabor normal La, bueno, ahí vemos las de Limón La Gronk, que es, eh, veis que es un jugador de fútbol americano Que está inspirado en un jugador de fútbol americano De la NFL Y esta Punch, que es así de, es color así medio púrpura Que tiene un sabor también muy, muy dulzón, ¿no? Un sabor así, tipo, ¿cómo os diría yo? Como granadina, una cosa así La verdad es que, eh, todas estas latas que veis aquí Las consigo otra vez de una, de una tienda De una tienda que se dedica a importar, eh, latas de bebidas energéticas Y demás alimentos de Estados Unidos y otros países Y la verdad es que es una gozada Y luego después tengo otras latas aquí, como ejemplo esta de Red Bull De Gran Premio España de MotoGP Las de Rockstar, que también tienen nuevos diseños que me alucinan Están espectaculares Estas dos las encontré en una feria de manga y de cómics De Batman y Superman Esto sí que es una fricada total Total y absoluta Pero bueno Las de Rockstar, que ya sabéis que están a vender en cualquier sitio Que están muy chulas las latas también Esta es otra de Monster que tengo pendiente de probar Que es, eh, con sabor vainilla y café Fijaros, Coffee and Energy Cuidado la mezcla, eh, cuidado La nueva de Rockstar estándar El nuevo diseño de las latas de Burn Esa hay Apple Kiwi Y esta lata de Rockstar que me alucina Es la que más me gusta de todas Fijaros en este diseño Camo Diseño ahí Super Militar Killer Citrus Es, eh, un sabor así, un... Como un limón Pero muy agradable, muy agradable Así, eh, para que os hagáis una idea Los que habéis probado el Monster de Valentino Rossi Tiene un sabor bastante similar La verdad es que Esta es la recopilación que os quería enseñar De todas las latas que tengo Que tengo en casa No podía ir una por una Porque si no sería una locura Así que he aprovechado Me he tirado ahí con la cámara a grabar un poquito Y así que, nada Simplemente mostraros un poquito las latas que tengo En mi poder Así que, si os ha gustado, un like Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! Venga compa padre Y para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta otro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de Spalding Me convierto en Pau Gasol y de Tapono Mi familia es nuestra zona de confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografías Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie se ha clavado sus espinas Mis palabras no se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie se ha clavado sus espinas Mis palabras no se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaf Tío Suscríbete para más vídeos como este Ja